¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Canta, cantante! ¡Pero canta, la luz de amor! Cuando canto, canto triste Yo puedo cantar ¡Es Trapataco! Mi corazón lastimado Y por todas partes le duele ¡Pero canta! ¡Pero canta, cantante! Ahí está el pollo, ¿eh? Ahí está, eh, eh. Pará, pará. Ya yo tengo que heredar. ¡Bajaja! ¡Cantame una cosa! ¡Bajaja! ¡Otra vez le lloramos! ¡Bajaja! ¡La que flótao de mi bello! ¡No, dale, mandy otro! ¡H choices! ¡No, dale, mandy otro! ¡No, dale, mand Syckέzexed! ¡No te espasemos! ¡No, dale! worka sorpreende worka sorpreende Gracias por ver el video.